Bueno, ahora, la pregunta es si estas medidas alcanzan a corregir la situación durante todo este tiempo de confinamiento estricto, nueve días. ¿Alcanzan? Bueno, hay que primero mirar una imagen que tiene que ver con el mapa de la situación epidemiológica. Ayer lo mostró el presidente y mostró lo que era la situación en Argentina en el mes de marzo y lo que es hoy. Hoy el mapa de Argentina se encuentra teñido de rojo, es realmente impactante, son muy pocos los departamentos de Argentina que se encuentran en una situación de mediano o de bajo riesgo epidemiológico. La mayoría de los distritos tiene una alta incidencia de casos y esto se traslada a una alta ocupación de camas críticas. De camas críticas y de camas generales, ¿no? En las terapias intensivas. La mayoría de los distritos está teniendo una ocupación cercana o por encima del 80% con algunas zonas muy complicadas, como por ejemplo la provincia vecina de Santa Fe que ha blanqueado en las últimas horas, que por ejemplo está hablando con provincias como Córdoba para poder trasladar pacientes en caso de que su sistema de salud no pueda dar abasto. En torno a esto, los especialistas le plantearon al presidente y lo han planteado en cada una de las provincias, es necesario frenar la circulación y por eso se avanza a este esquema de restricción tan estricto. Pero vamos a trasladar esa pregunta que vos hacías, Vanina, a un especialista. Conoce la situación general, el doctor Andrés de León, que es presidente del Consejo de Médicos de Córdoba. Doctor, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos, doctor. La pregunta es nueve días. ¿Alcanzas para corregir esta situación? ¿Para cambiar el color de esas zonas? ¿Que pase de rojo a otros colores? Bueno, no lo podemos saber con precisión. Generalmente, por el tiempo que tarda el virus en dar síntomas y de esa forma saber quién está contagiado o no, podría ser un poco insuficiente nueve días. Ahora, si se hace un acatamiento pleno, digamos, y se actúa con mucha responsabilidad social, es probable que sirva mucho, por lo menos para que empecemos a tener una curva en descenso, que es lo que se espera. Y si podemos continuar con la vacunación y ampliarla a gente que tenga comorbilidad y que sea más joven, probablemente esto también implique en que no vaya a pasar tanta gente internada. Entonces, eso quizás en nueve, diez días podamos obtener algún resultado con una tendencia, por lo menos. O sea, ¿para usted es correcta esta medida, doctor? Ya lo hablamos una vez pasada con usted, la medida no necesariamente tenía que ser impuesta por una autoridad nacional. Si nosotros hubiéramos tenido un grado de conciencia social, hubiéramos podido disminuir la movilidad de la gente y el dejar de hacer cosas que son innecesarias, juntadas, fiestas, etcétera. Pero bueno, se llegó a esta situación donde de alguna forma hay que evitar que el virus circule. Y el virus circula solamente a través de las personas. Entonces, sí o sí que la única forma de que no haya circulación viral es que las personas no circulen. Y hemos llegado a esto, ¿qué vamos a hacer? No es una decisión de los médicos, es una decisión que toma el poder político porque la gente no logra lograr que disminuya la circulación. Bien. Doctor, ¿y por Córdoba cómo estamos? Se lo pregunto porque en las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba que dice, Córdoba tiene una realidad distinta a la de otras provincias, tiene mayor cantidad de camas, no está en una situación de tensión, pero avalamos la vuelta a la fase 1 para no representar un escollo en las medidas que se toman en todo el país. ¿Hoy Córdoba está más aliviado que otros distritos? La verdad es que disponibilidad de camas, puede haber gran cantidad de camas, pero el tema es que no hay suficiente cantidad de médicos para que atiendan a esas camas. La realidad hoy, yo le digo al día de ayer, la ocupación en todas las clínicas de la ciudad de Córdoba de la parte de COVID, las clínicas privadas de Córdoba, la totalidad, estaban en el 85% de ocupación de camas COVID. Y de camas de terapia, no COVID, estaban en el 82%. O sea, no es que nos sobran camas, esa cifra de camas, puede haber, puede haber más, o yo le he oído al director del Hospital Rawson de Córdoba diciendo que tenían posibilidades de ampliar más camas, pero todo esto es a despensa de hacer un trabajo agotador por parte de la gente que tiene que ir a atender más camas de la que sería ideal atender. Entonces, en su momento, la gente no se va a quedar tirada en la calle, eso seguro. Pero tampoco vamos a estar en una situación óptima si tenemos que poner las 3.200 camas críticas que hay en funcionamiento, porque los recursos humanos son escasos y no va a haber gente para atender todas esas camas. Bueno, doctor, no sé si tenés otra pregunta más, Martín. No, no, está bien, me parece que ha sido claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, un gusto, saludos. Hasta luego.